y tenía una mancha en la parte como siempre, me pillan conversando estamos de regreso porque no me avisan, pues chiquillos no me avisan que vamos a comenzar pero no importa, dan lo mismo porque lo importante es que estamos acompañándolos que estamos durante toda la mañana todos los días, desde las 9 hasta las 12 del día aquí en Siempre Hay Tiempo WAPTV 21.1 lo anunciamos antes de que nos fuéramos a la pausa comercial y vamos a hablar de doramas, de esta definición de series y también nos vamos a ver una película de Corea del Sur con nuestra querida Cata Azúcar ¿Cómo estás Catita? Hola Carito, bien y tú? Bien, feliz de compartir ¿Sabes qué? Todavía no empiezo a verlo pero tenemos también ahora algunos que vamos a comentar ¿Qué nos trajiste Cata? Mira, para empezar me acordé de ti cuando estaba revisando y me acordé que me dijiste que te gustaba mucho Descendientes del Sol y a partir de eso busqué uno del que igual nombré un poco el miércoles que es Vincenzo el que el protagonista es el mismo protagonista de Descendientes del Sol Ay, me encanta yo lloré tanto con Descendientes del Sol ay, fui tan feliz después cuando subí no voy a spoilear pero fui tan feliz después de la película después lo quedé así como ay, por fin así que ya oye, y ya ¿este cómo se llama? este es Vincenzo un mini resumen es súper extraño porque es dorama es coreano pero tiene nombre italiano y uno queda así como ¿por qué? pero spoiler no spoiler se trata sobre mafia italiana y es como la combinación entre la mafia italiana y la vivencia y bueno y un dorama la vivencia del día a día allá en Corea del Sur y como la gente como dale, dale la carita y es como una mezcla y entonces oye, ¿sabes qué? eso es lo que me encanta de los guiones coreanos que te mezclan fantasía mezclan también historias de distintos países por ejemplo en este caso la mafia italiana exactamente este por ejemplo tiene una mezcla súper importante que es igual extraña de mucho, mucho drama mucha emoción harta acción y harta comedia como que uno al principio esa mezcla genial también que uno puede hacer oye, revisemos mira, a ver veamos qué ¿este es? este es el trailer Vincenzo no lo he visto es uno de los principales que existen hoy en día en Netflix y la verdad estuvo en el top 10 durante harto tiempo la gente siempre que entra y busca como dramas en Netflix lo tiene como uno de los predilectos yo también como que entré ¿cuántos capítulos son, Catita? este tiene 20 episodios ya, o sea, tenemos 20 episodios tenemos una temporada más o menos larguita para verla sobre todo lo que nos queda sí, es alto como para maratonear sí a mí me encantaba y igual están hablando como por una segunda temporada porque al final a todos los dejó así como con ganas de más qué raro eso es que yo siempre me he preguntado también bueno, y es parte de lo que me gusta de los dramas o de los guiones coreanos es que no hay segundas temporadas muchas veces en general estoy hablando hay algunas series que sí que han hecho el intento y han tenido segundas partes pero en general no es verdad como que los dramas se representan harto como por no tener una segunda temporada es como la primera y termina y te quedaste con lo que dieron y sonaste y te vas en búsqueda de otro y te dejan así como en ganas de ya terminé este ahora qué cuál veo y te queda esa sensación y te queda esa sensación de vacío por unos segundos así como dolor dolor de segundos así de no voy a ver todavía depresión posterior que pasa todos los días termino uno y queda así y ahora qué y cuando uno empieza a ver como que te queda el último capítulo o sea así como que si no que termine bien que termine bien para no quedar con una sensación de vacío tan tremenda es terrible cuando va a llegar el último y te das cuenta así como no pasa lo que tú querías que pasara y es como y ahora qué no hay más cómo termino no pero estos los de Netflix por ejemplo se representan harto porque hay hartos que tienen segunda temporada como que salen del esquema del dorama normal bueno se está un poco occidentalizando también la forma de guión en términos de tener segundas temporadas de ver qué pasó después con la historia y ver qué va a suceder después también eso es verdad igual algo que últimamente me he dado cuenta que como tú dices se están occidentalizando que antes como lo que hablábamos el miércoles como que era o sea el octavo capítulo un besito y nada más últimamente hay muchos que se están como poniendo un poco más picantes un poquito más gozados en la cercanía antes como que no se veía es que no sé bueno ahí yo creo que también a mí me gustaba eso de ver todo lo que era cultural dentro del lugar donde estáis viendo los lugares las comidas las rutinas de belleza cuánto ha llegado a Chile en base a toda la cultura coreana más allá de lo que es el K-pop que va un poquito más allá del K-pop supera un poco porque antes comenzó toda como esta ola coreana con el K-pop así como la gente se volvía loca por BTS Blackpink como que los conciertos era maravilloso para todos pero de a poco claro con los doramas hoy en día se abrieron un millón de restaurantes acá en Santiago por ejemplo de comida coreana que antes no se veían en ningún lado venden kimchi en todos lados y antes como que uno no sabía dónde encontrarlo siento que eso igual es gracias a este claro listazo de la cultura que ellos tienen que nos dan y que nosotros igual tenemos acceso que o sea es parte ha llegado hay que ver nomás cada uno de las nociones vamos revisemos otro Kata quiero ver quiero ver a ver el otro que tengo que igual bueno sale un poquito más de la cotidianidad del dorama que hablamos el otro día traje puros doramas de amor el otro día hoy día traje un poco para un gusto un poco más variados y este que se trata de bueno para la gente que le gusta como un poco más el trídeo de la acción ay me encanta porque una mezcla esta es una mezcla de acción esta es más una serie de terror básicamente ya buenísimo esta serie se basa muy enfocada y inspirada en lo que nos pasó durante la pandemia así como la gente empezó a estar encerrada y nadie sabía lo que iba a pasar muchos hicieron teorías casi como con guerra mundial Z o la película de Will Smith la del perrito que soy leyenda todos decían así como no va a quedar la embarrada del zombies y todo bueno este se llama Sweet Home que también es de Netflix y el protagonista que tiene lo vimos el otro día lo vimos en Never The Less en aún así la serie que es una de las últimas que mostré bueno él básicamente llega a vivir a un edificio a un blog después de que algo pasó con su familia llega a vivir solo el niño es muy estereotípicamente coreano chiquitito tímido un niño muy depresivo como que empieza igual muy deprimente la serie como que te muestra un mundo muy sombrío hay veces que nos cuesta enganchar de pronto las primeras veces en series que tenemos que ver varios capítulos para poder llegar a como para quedar así muy enganchados totalmente con este al principio puede pasar un poco de eso pero después del primer segundo capítulo quedas así como ya necesito saber qué pasa oye veamos el trailer quiero ver lo quiero ver de qué se trata a ver veámoslo bueno este es un juego bien de peso y bueno básicamente nos cuesta la historia de cómo él era que se quería ya acabar con su existencia por así decirlo y el momento en el día elegido empiezan a pasar cosas alrededor de él como que nadie entiende hoy qué bueno él llegó a vivir este departamento lleno de además como una como una comunidad en un edificio que tenía como supermercados dentro de ahí mismo estaban todos los vecinos juntos pero igual como que tenían esa instancia típica como asiática que nadie habla con nadie nadie cercano con nadie y de repente se empiezan a dar cuenta como que alrededor de ellos empiezan a pasar cosas que nadie se imagina los encierran en el edificio y tienen que ver cómo tratar de sobrevivir dentro de ahí entre ellos mismos qué heavy yo he visto es muy 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 bueno igual es fuerte traté de sacarle le hice unos cortes por ahí para ver claro las imágenes por el horario exactamente oye estoy pensando en un Stranger Things exactamente sí estoy pensando en términos de tiempo este es posterior a la serie de Stranger Things sí este lo hicieron después aunque esta está inspirada también en un webtoon como muchos que han hablado como muchos de los coreanos mira ¿cómo se llama esta Kata? esta es Sweet Home es Sweet Home buenísima y tiene segunda temporada y tiene segunda temporada sí y están revisando una tercera porque a la gente le gustó la verdad me encantó es como una combinación entre Stranger Things The Walking Dead y y algo coreano y tiene algo de romance ¿no? sí también tiene una cuota de romance o sea mira esa mezcla me encanta es maravilloso y lo bueno y lo bueno es que siempre quedas como el último capítulo al final esperando más y ahora qué cuando sale el siguiente y lo bueno es que como ya está completo no hay que esperar a que salga el otro no hay que esperar la semana siguiente Sweet Home me gustó buenísima buenísima Kata en honor al tiempo vamos a tener que revisar rápidamente la otra vamos a ver qué más nos trajiste les traje una que fue bien famosa bueno el año pasado y que también es un poco distinta al típico drama romance que se llama una bodega extraordinaria así la vi me encantó me encantó porque habla también de un tema que es súper importante o sea ponemos sobre la mesa una realidad es verdad las personas neurodivergentes también están conviven con nosotros y tienen que adaptarse al entorno en el que nosotros también nos adaptamos y por ejemplo una amiga me dijo que estudia derecho que las leyes coreanas son muy parecidas a las leyes chilenas sí se desarrollan de una forma muy por ejemplo todas las series de occidente las series como estadounidenses europeas es que tienen como su jurado sí que tienen una corte exactamente en cambio en Corea es muy parecido a lo que pasa acá harto papeleo harto como discusión interna y después como que se presentan en un en el juzgado en el tribunal se presentan todos los casos como son oye vamos a ver el tráiler de una abogada que me encanta es preciosa es preciosa esta película lo bueno que tiene es que también como que toca hartos temas que no son tan comunes ella bueno Wu es una abogada de 27 años tiene autismo salió recién de la universidad la primera de su generación de la mejor universidad de Seúl y tiene que adaptarse como a la mejor firma de abogados que es la que pudo haber entrado literalmente como la mejor de todo Corea pero también como tiene ese contratiempo de que la gente la amiga menos porque es autista claro ella tiene síndrome autista pero la verdad es que ahí nos acerca a una realidad es muy bonita esta serie la encontramos en Netflix también exacto me encanta me acuerdo de las imágenes es tan linda la amiga me encanta sí bueno y Wu en general es súper emocionante igual te conecta con hartas cosas como del día a día casos súper reales y cosas que uno tiene que enfrentar quizás no al ser dentro no estar dentro del espectro como ella pero igual hay cosas que ella enfrenta que a uno se le hace bastante como relacionable con su vida claro oye buenísimo oye Cata me encanta y siempre es uno pero siempre hay tiempo aquí en nuestro programa pero siempre le vamos a dar también la opción de que puedas venir de nuevo me encantaría todas las veces que tú quieras yo vuelvo sí felices para que coordinemos sigamos conversando de películas nos quedó una película pendiente que la podemos ver la próxima semana perfecto no hay problema la vamos a dejar anunciada vamos a seguir viendo más series y ya tienen varias recomendaciones para ver este fin de semana sí para que se entretengan harto y lo disfruten mucho oye gatita gracias gracias por estar hoy día con nosotros que tengas un fin de semana hermoso que se entretene